Señoras y señores Pías sin vida, ¿verdad? Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Ay, qué triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Qué triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me hizo mi longo Esa negra linda Me dio mi longo Nada más que me gusta la comida Que me cocina Nada más que me gusta la café Que ella me cuela Nada más que me gusta la comida Que me cocina Nada más que me gusta la café Que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda Que me hizo mi longo Esa negra linda Me dio mi linda Me dio mi longo Esa negrita Tiene su timba Que querido Mandenga Que querido Mandenga Cuando lo baila Y mueve la cintura Ay, pero qué sabrosura Que querido Mandenga Que querido Mandenga Sabrosura pura Dime, Daniel Al piano Directamente del diorquín El dueño de las meras y las blancas Dani Baila, Nacho, conmigo Una salsita aquí Eso Esa es una trompeta Loite Y al danza Eso Gracias Gracias Mandenga Que querido Mandenga Oye Baila, baila, baila Que querido Mandenga Que querido Mandenga Cuando esa negrita canta Todo mundo tiene que escuchar Que querido Mandenga Que querido Mandenga De Cuba Hasta Alemania Con mi música Que rico suena Que querido Mandenga Que querido Mandenga Cósa lo, baila Lo, muévelo Esto es Que querido Mandenga 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 Mandenga Que querido Mandenga 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 Que querido Mandenga Que querido Mandenga Que querido Mandenga Mandenga Ay que rico, Nacho ¡Oye! ¡Mantenga, caballero! ¡Woo! ¡Fill and down!